Cerca de 4.700 turistas espera recibir Cali en esta semana mayor. Según la Secretaría de Turismo, en cabeza de Marta Lucía Villegas, hay destinos para todos los gustos, deportivos, artísticos, culturales e históricos. En cada uno de nuestros íconos, tres cruces reciben de la misma ciudad residentes más o menos 450.000 y Cristo Rey unos 200.000. La funcionaria señaló que están trabajando en coordinación con otras dependencias, como es el caso de la Secretaría de Deporte, quien tiene organizados programas para la comunidad de lunes a miércoles. Tenemos toda una oferta deportiva que tiene la Secretaría del Deporte, caminatas y carreras para que la gente pueda participar e inscribirse. Mientras que de jueves a domingo, tienen preparados planes naturales e históricos donde los visitantes podrán conocer un poco más de la historia, tradiciones y lugares típicos de la ciudad. Empiecen conociendo el complejo religioso de San Francisco, disfruten de nuestro doblevar del río, del edificio Coltabaco, visitan la Ermita y la Merced, que van a estar abiertas a partir de las 5 y media de la tarde. Para el día viernes, quienes quieran disfrutar de la naturaleza, pueden hacer senderismo en el Parque Nacional de los Farallones, disfrutar del ecoparque de Pance e igualmente pueden ir a disfrutar de avistamiento de aves en el corregimiento de la Alvira, en la finca Alejandría o en el corregimiento de la Leonera, está Bichacoyá, donde pueden disfrutar de senderos, aves y una cantidad de cosas muy interesantes y encantadas. Para el día sábado estábamos recomendando turismo cultural, visitar los museos, está el Museo de la Salsa en la plazoleta Jairo Varela, está el Museo del Oro, hay otros museos, si quieren hacer compras pueden ir a la Loma de la Cruz y en la noche disfrutar de sitios de salsa como Tintindeo y otros sitios que van a estar abiertos en la ciudad. Y el día domingo pues infantable disfrutar del río Pance, de nuestra gastronomía, la plaza de mercado de la Alameda tiene muchísimas cosas para ofrecer, en tradicional, comida tradicional, gastronomía tradicional y obviamente subir a nuestros cerros, a las Tres Cruces y Cristo Rey que son nuestros íconos donde esperamos una gran participación de la comunidad. La secretaria informó que instalarán por toda la ciudad puestos de información turística, además aseguró que ya está listo el plan de contingencia en cuanto a movilidad, especialmente en la zona de Pance.